Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2015. Bueno, como ustedes sabrán, en la categoría de automóviles el ganador de esta segunda etapa fue el príncipe qatarí y corredor Nasser Alatilla quien ahora se encuentra como el nuevo líder del Rally Dakar, según lo que dice esta noticia y además es la primera victoria del qatarí de este 2015 y bueno, en cuanto a los españoles, el que tuvo mala suerte fue el español Carlos Sainz de Peugeot que tuvo un accidente con una motocicleta, no sé si será una motocicleta carrera o una motocicleta común y corriente y mientras que Nani Roma, quien tuvo un abandono en la primera etapa actualmente sigue corriendo y lejos de los puestos de cabeza, se encuentra en estos momentos y según lo que dice esta noticia, Alatilla superó al argentino Orlando Terranova y además benefició a los pilotos de Toyota que son Giniel de Villiers perdón, me estaba enredando y Tenbrink y además por detrás acabaron los dos, los, perdón acabaron los mini de Holowskis y Basili y Basili y Basili Basiliat ahí sí y bueno así que muchas felicitaciones a a Alatilla por su triunfo y espero que este Dakar lo pueda volver a ganarlo como cuando estuvo en 2011 con 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 un Volkswagen Touareg recordemos que la última vez que ganó el Dakar fue con un Volkswagen Touareg la la última vez que ganó el Dakar en autos y bueno y espero que vuelva a tener éxito en este 2015 bueno eso ha sido todo por hoy no tengo nada más que decir soy TFKUYOTF1 que estén todos bien camis fuera chau